Segunda división B entre el Deportivo a la vez B, el Mini Glorias y el Club Deportivo Izarra. Y que, hombre, ha empezado en racha y cuando un delantero está en racha siempre es muy peligroso, así que... Dos victorias, una derrota, un empate, la verdad es que es buen balanza. Atención que va el Deportivo Ales por la banda derecha, centro que busca Rivas, atención, el rechace... ¡Fuera! Cuando para Garitano, para el primer equipo y apenas ha podido jugar con el filial, ¿no? Entonces, al final lo importante, ojo que ha disparado la horda afuera, lo importante es que... Intenta buscar la contra y atención, va José Luis Rodríguez que encara, encara José Luis Rodríguez, busca Rivas, Rivas va a buscar el disparo... ¡Alto! Rivas que casi pierde el balón, la mantiene muy bien José Luis Rodríguez que se va, atención José Luis Rodríguez por el interior, va a buscar a Rivas, Rivas por la banda izquierda de Rivas que va a encarar, Rivas que busca el disparo... ¡Alex Ruiz! Y... ¡Primera ocasión! Bueno, primera ocasión que va entre los tres palos, primera ocasión... Pablo Álvarez que va a centrar el córner, Pablo Álvarez ahí, que buscaba a Javi López... ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mamud en un balón suelto! Hablábamos de estas jugadas a balón parado, Mamud que ha marcado el gol... ¡Menudo gol! De esos balones que se ha quedado suelto y Abdalai que abre el marcador, atención, cuando estaba a punto de terminar la primera parte, faltan apenas dos o tres minutos para finalizar... De momento gana el Deportivo Alavés, final, final de la primera parte, el Miniglorias, el Deportivo Alavés con gol... ...que es un jugador que todavía no ha debutado esta temporada, pero que en ataque da otras cosas... Atención, Víctor López entra... Y atención, ¡Gol! ¡No, fuera de juego! ¡Fuera de juego! Había habido un pase, es verdad, lo estabas diciendo... Ese centro de Javi López era para evitar, bueno, posibles expulsiones... Ahí juega Paulino con el balón, Paulino que va a abrir para Víctor López en la banda derecha, atención, Víctor López... ¡Disparo! ¡Gol, gol, 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 gol de Víctor López! ¡Menudo gol! Paulino que abre para la banda derecha, Víctor López dispara, que no llega Alex Ruiz... ...y gol para el Deportivo Alavés, que amplía la diferencia, dos a cero... Sí, ahora no ha habido fuera de juego, ahora ha sido una jugada totalmente legal... A ver, está claro que ellos tienen que hacer cambios porque se les ha puesto muy mal el partido... ¡Aquí va, Paulino! ¡Gol, gol, 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 gol! Parecía que estaban mirando a todos los jugadores a ver si invitaba fuera de juego, pero... ¡Menudo valor! Estábamos hablando de un posible cambio del equipo de Estella... ...y el Deportivo Alavés que hace el tercer gol y pone el partido muy, 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 muy de cara... ...los jugadores que han jugado en primera... Al final algún detalle tenía que dejar, ¿no? Aunque no es un partido fácil... ¡Ojo a José Luis Rodríguez! ¡José Luis Rodríguez! ¡Gol, gol, gol! Y el cuarto, si lo decíamos que el cuarto, estaba más cerca que el tercero... Ese gol, ese pase en profundidad de José Luis Rodríguez, ese mano a mano... ...que marca el cuarto gol para el Mini Glorias y si lo decíamos... ...si antes lo decíamos, antes llega. Sí, pues otro jugador importante y que para el Alavés... Muy bien, el Ejalde que le roba el balón, atención, el Ejalde va hacia el interior... ...le doblaba por la derecha a Paulino, el Ejalde que va a buscarle el disparo... ...busca muy bien ahí a Pablo Álvarez... ¡Al palo! Al larguero ha intervenido, le ha parado muy bien Alex Ruiz y el balón luego ha ido al larguero... ¡Qué bien jugado! Y bueno, ha podido marcar el alavés el quinto y se acaba el partido. Final del partido, victoria para el Deportivo Alavés, para el Mini Glorias... ...4 a 0 al Club Deportivo Izarra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!